Amigos del canal Abismo, pues aquí transmitiendo un ratito y deseándoles una feliz navidad a todos los suscriptores, a toda la familia de YouTube. Pues les deseo una feliz navidad, un abrazo a todos los suscriptores y a todos los que ven mis videos. Les deseo una feliz navidad. En este arbolito tamaño gigante, pues les deseo amigos que la pasen bonito este día, en compañía de sus seres queridos. El canal Abismo, les desea pues todo esto y mucho más. Solamente se trata de que ustedes lo quieran amigos, sean felices, no solamente hoy, todos los días de su vida. Así es amigos, pues el canal Abismo les desea feliz navidad. Nos estamos viendo amigos, hasta luego y chao.